No puedo dormir No he pensado en qué vas a decir Cuando salga por la puerta Y decirte que me tengo que ir No llores por mí Sé que vas a estar muy bien aquí No hay pilas tus pastillas Antes de mí Y que nada de fin por mí Hoy te quiero llamar Y decirte que no hay nadie igual Guardarte de fondo en mi celular Que sepas que te quiero igual Te voy a confesar Por ti haría cualquier cosa Te lo voy a demostrar Cada día prometo por ti siempre estar ¿Cuántos días en qué vuelvo a estar junto a ti? Si tengo pesadillas Prometo no apuntarles de ti Y si tengo que escuchar Un montón de canciones de amor Sabrán que es por ti Es por ti Es por ti Que espere tanto Es por ti Que espere tanto Es por ti Es por ti Que espere tanto Es por ti Es por ti Que espere tanto Que espere tanto Igual